El eslogan de la Revolución Francesa Creo que mencionaste el eslogan de la Revolución Francesa. Bueno, con respecto a lo que dijiste, quiero referirme especialmente al eslogan de la Revolución Francesa. Hace mucho tiempo... No me oyeron. Perdón. Brother David dice que se quiere referir especialmente a lo que dijo Cecilia al eslogan de la Revolución Francesa. Durante mucho tiempo pensé que este eslogan estaba inspirado en una profusa fe cristiana. Por supuesto, lo que pasó en la Revolución Francesa fue un desastre. Pero fue como la adolescencia que tenía la idea correcta pero que hacía un lío total. Porque, para decir en mis palabras más o menos lo que tú has dicho, entiendo la libertad, como en primer lugar la libertad del miedo. Ser libre del miedo. Últimamente hay solo una libertad y esa es la libertad de miedo. En última instancia hay solo una libertad y es el ser libre del miedo. Y el ser libre del miedo nos da paz, construye la paz. Y la igualdad se basa en el respeto. Porque si somos todos iguales nos respetamos unos a otros. Y la fraternidad significa compartir porque eso es lo que hacen los hermanos. Y eso es exactamente, como dijimos, lo que hizo Jesús. Creó una comunidad revolucionaria. Y las autoridades religiosas y las autoridades políticas de su tiempo lo reconocieron. Lo ejecutaron como revolucionario. Pero su revolución fue tan revolucionaria que revolucionó la noción de revolución. Cuando pensamos en revolución pensamos en dar vuelta y poner del revés la pirámide de poder. Y eso cambia muy poco. Eso solo significa que los que estaban en la parte más baja, en el fondo, ahora están arriba y están haciendo lo mismo. Pero Jesús en su comunidad destruyó esa pirámide de poder. Cuando dijo que los que están arriba tienen poder o gobiernan sobre los otros. Pero con ustedes tiene que ser diferente. El más alto de ustedes tiene que ser el siervo de los otros. Así que creó una pequeña comunidad en donde reinaba la paz, el respeto y donde todo se convertía. Y eso es totalmente opuesto al mundo que conocemos. Y eso es totalmente opuesto al mundo que conocemos. Y yo entiendo bien, opuesto a la civilización como la hemos conocido desde un principio. Y quisiera oír más acerca de este punto de tu parte. Pero cuando leo la historia veo que la civilización desde un principio estuvo construida sobre la violencia, basada sobre la violencia. basada en el poder y en la agaricia. Y esto en nuestra época se ha vuelto tan significativo, tan importante. Porque mucha gente ve claramente que esta civilización después de seis mil años ha llegado a su fin. No puede ir más allá de esta manera. Porque la violencia, si sigue avanzando, nos va a destruir. Y la agaricia, si sigue avanzando, nos va a destruir también. Así que me parece a mí que este momento es una oportunidad increíble para el mensaje cristiano. Si realmente entendemos lo que nos enseñó Jesús. Porque esto es lo que la gente desea, la no violencia, el respeto y compartir. Y eso podría hacer un mundo totalmente diferente. Y me alienta mucho el hecho de que esté el Papa Francisco. Porque ha indicado claramente que debe cambiarse la institución. Y que debemos volver a una comunidad de paz y de compartir. Gracias. 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 Gracias.